¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Manchester City ha vuelto a demostrar hoy en el Allianz Arena que es el mejor equipo de Europa eliminando al que era uno de los equipos favoritos para ganar la Champions League, el Bayern Múnich y ya está esperando a Real Madrid en las semifinales de la misma competición Sin embargo, una de las imágenes del partido del Allianz es ver a un campeón del mundo y el mejor delantero del Mundial de Qatar, Julián Álvarez, suplente y que solo entró a jugar en el minuto 84 del encuentro Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que Julián Álvarez dice basta El delantero argentino ha informado a Pep Guardiola que quiere abandonar el City a final de temporada para jugar con Leo Messi en el Barcelona el próximo verano La misma fuente asegura que Guardiola entendió la situación de Julián y dio el visto bueno a una cesión de la araña con opción de compra no obligatoria al club blaugrana para la próxima campaña Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo